También los autores reciben el mejor homenaje de los posibles, el que le brindan quienes abren las páginas de sus libros y que hoy pueden charlar con ellos y conocerles de cerca. Estel Llobet. Pues sí, hoy es un día muy especial para los escritores porque tienen un contacto directo con sus lectores, pero también es agotador. Por eso, a estas horas, más de 100 autores del Grupo Planeta se han tomado un merecido descanso y comen juntos aquí, acompañados por el presidente y el consejero delegado del Grupo Planeta. Es el momento ideal para compartir las anécdotas que han vivido, para relajarse y para comentar todas las fotos que se han ido sacando. Después, una vez recuperadas las fuerzas, seguirán con la maratón de firmas porque todavía queda muchísimo San Jordi por delante. Llevan toda la mañana esperando, pero no les importa, todos quieren esto. Hoy es día de dedicatorias, firmas y también... Mucha emoción porque conoceré a una de mis autoras favoritas, que es María Dueñas. Ejemplares bajo el brazo y largas colas. Una de las autoras más solicitadas, Matilde Asensi, con su libro El regreso del catón. Pones cara a mucha gente, ves a tus lectores, te saludan, te hacen... Es recibir cariño, pero sí, como si fuera una catarata. Mucha expectación también aquí. Se emociona al final con su madre que yo. Entre los fieles lectores del fenómeno literario juvenil Blue Jeans. Hay chicas que han llorado, que se han emocionado y eso es bonito, que esto pase con un libro, pues da gusto, que sea así siempre. Mucho trajín de los autores, hoy es un no parar, por eso... Llegar viva al final de las nueve de la noche no estaría nada mal. Y es que en la gran fiesta de las letras las plumas más prestigiosas no se detienen. También muchos selfies. Para los autores, lo mejor de este día es... El contacto con los lectores, sin duda. Eso siempre es una alegría, es de contacto cercano, es muy entretenido. También hay anécdotas como las que ha vivido el escritor Santiago Posteguillo, autor de la trilogía de Escipión. O gente que me dice, he estudiado historia porque me he aficionado con tus novelas. Son cosas que me han comentado esta mañana y que, hombre, que te llenan de ilusión. Nuestra compañera Mónica Carrillo firma su último libro, Olvidé decirte quiero. Hoy cambia el plato de los informativos por el contacto con sus lectores, con mensaje incluido. Vuelvo, vuelvo el fin de semana que viene, así que Matías, no sufras. Libros, pero también rosas. Este año se venderán más de 6 millones.